¡Hey! ¡Se prendió la fiesta! Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela A mí no me lo contaron, a mí no me lo dijeron A mí no me lo contaron, yo la vi, yo la vi, yo la vi por ahí, yo la vi por ahí A mí no me lo contaron, yo la vi, yo la vi, yo la vi por ahí, yo la vi por ahí Lunes y martes no mato una mosca, ella solo ve las novelas de moda Miércoles solo calculando el plan, para ver cómo se le escapa el papá La bebé nunca se pilla en los cruces, ella dice que va a dormir donde Lupe Lupe es la novia del dueño a la disco, y ahí se la pasa de viernes a domingo Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela A mí no me lo contaron, a mí no me lo dijeron Oye, Juancho Perla, Cartagena Mi amigo Omar Romero, y su querida familia ¡Sacá, sacá, sacá, sacá! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Compadre Jairo Andrés Robo Y Day Mergame en el Valle Oye, Joaquín Palmesano Villazón ¡Ey, jajado! Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela A mí no me lo contaron, a mí no me lo dijeron A mí no me lo contaron, yo la vi, yo la vi, yo la vi por ahí, yo la vi, yo la vi por ahí A mí no me lo contaron, yo la vi, yo la vi, yo la vi por ahí, yo la vi por ahí Sale con ropa formal de la casa, pero en el bolso camufla la mini La llama el novio que tiene en España, y el hermano dice se fue donde viví Vivi es la amiga que engaña a la mamá, y le dice vamos a estar en familia Y la familia de Vivi es la farra, que le dijo dónde Llega la amiga Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela Ella en la casa es la bebé más tierna, así Y entonces bebé, ¿cuándo es que vamos hoy bebé? Compadre, coral, padre Él es duro, él es duro Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela Ella en la casa es la bebé más tierna, pero en la calle se vuelve candela Música 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 Gracias.